Y bueno, se acabó lo que parecía un idilio legislativo. Morena y el Partido del Trabajo rompieron cualquier posibilidad de acuerdo para que Gerardo Fernández Noroña ocupe la presidencia de la Cámara de Diputados. El líder de los diputados morenistas, Mario Delgado, anunció que su bancada no hará maniobras para que sus aliados ocupen un cargo en ese órgano legislativo. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, la disputa por la presidencia de la Cámara de Diputados se arreció este domingo y es que el diputado Manuel López Castillo anunció su permanencia en el grupo parlamentario de Morena, lo que impide al PT superar al PRI como tercera fuerza política. Así, ambos partidos quedaron empatados con 46 diputados cada uno, pero tanto Fernández Noroña como el PRI anunciaron que en estos días estarán sumando más legisladores a sus filas. Déjeme comentarle, está muy fácil. ¿Qué fue lo que pasó? Con este diputado de Morena, que se iba al PT y que no se fue, porque Morena perdía la mayoría en la Cámara y entonces perdía la presidencia de la Jucopo, que es el órgano más importante, la Junta de Coordinación Política. Entonces, pues bueno, Mario Delgado dijo, me quitan la Jucopo y entonces esto va a ser un desastre. Entonces, se enojaron los de Morena y los del PT. Lo que pasa es que el PRI también hizo maniobras para que cuatro, parece que cuatro diputados del Verde, dos independientes y por ahí uno más, al parecer, del PRD, se vayan a su bancada y entonces le den los números para ser la tercera fuerza política. Si usted votó por el PES, si usted votó por Morena, votó por el PT, si usted votó por el PRI, se dará cuenta que no importa, porque los señores se van de un lado para el otro según su conveniencia. Así que en las boletas, pues aquí en la próxima vez hay que poner una foto de una rata y de una rata, porque la verdad es que los partidos políticos, por lo que se ve, no importan. Los ciudadanos somos unos tarados que nos tienen que ver la cara, mientras ellos hacen su circo ahí en el Ringling Brothers, en Barnum & Bailey, San Lázaro, a Tide Hermanos, porque eso es lo que tenemos, un circo en la Cámara de Diputados. Mientras, en la Cámara Alta, Morena y su aliado, el PES, eligieron a Eduardo Ramírez Aguilar, morenista, como su candidato a presidir el Senado. Además, a Imelda Castro, en convertirse en vicepresidenta, y a Margarita Valdés y a María Merced González, como las candidatas a secretarias de la mesa directiva. El legislador Ramírez Aguilar dijo que el reto es evitar una parálisis en medio de la pandemia y con el proceso electoral del próximo año encima. Y en el PRD eligieron a otra promesa de la política, a Jesús Zambrano, otra vez como su presidente nacional para el periodo 2020-2023. Zambrano Grijalva ya había sido líder nacional perradista del 2011 al 2014, junto a Jesús Ortega, y es uno de los principales líderes de la corriente interna perradista denominada Nueva Izquierda, conocida como Los Chuchos.